Bienvenidos al canal de un día más, hoy venimos con 15 cosas que no sabías y te sorprenderán de Jamie Dorman. Antes de empezar, suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones para que Youtube os avise cuando subamos nuevo vídeo. Y ahora sí que sí, empezamos. Comenzó su carrera como modelo para diferentes marcas como Calvin Klein, Armani y Dior. Ha compartido cámara con actrices y modelos como Eva Méndez y Giselle Wutchen y tuvo una gran carrera en la moda. Durante su adolescencia creó una banda de música con algunos amigos, se llamaba Sons of Jim y era una banda de música folk. Su primera participación en la actuación fue en 2006 cuando interpretó a Hans Axel Fersen en la película de Sofía Coppola María Antonieta. Dornan interpretaba a la amante de la reina, el personaje de Kristen Dunst. Salió con Keirach Migley, se conoció en el 2003 mientras trabajaban en una campaña publicitaria y su relación duró dos semanas. Antes de dedicarse como modelo, era jugador de rugby en el Methodist College de Belfast y la Universidad de Therside. Incluso consideró dedicarse como jugador profesional. Nació el 1 de mayo de 1982 en Irlanda del Norte. En 2006, después de su participación en María Antonieta, le fue difícil conseguir otro papel en el cine o la televisión y volvió a trabajar como modelo hasta 2009 cuando tuvo un papel en Shadows in the Sun. Más tarde se unió a Once Upon a Time en el papel de cazador y sheriff Graham Humbert en sus primeras dos temporadas. También participó en la serie británica The Fall, dando vida a Paul Spector, un asesino en serie. En abril de 2013 se casó con Amelia Warner, con la que tuvo dos niñas. Jamie compitió junto a Charlie Heumann y Matt Bomer para el papel de Christian Grey, que al final protagonizó con Dakota Johnson y gracias al cual hoy es reconocido a nivel internacional. Le incomoda estar sin barba, el actor no acostumbra a aparecer en los medios afeitado. Como comentó en la entrevista con The Guardian, se ve como un niño de cara flaca. Es fanático del fútbol y fiel seguidor de Manchester United. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado. Si ha sido así no olvidéis darle a like, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal pinchando el circulito que os aparece en la pantalla. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!